Cada vez que Dady Breva opina sobre cuestiones políticas arma un revuelo. Y esta vez no fue la excepción. Sus dichos, de hecho, generaron un momento tenso en intratables por posturas opuestas de Diego Brancatelle y Débora Plager. Hace dos semanas ya habían tenido un cruce fuerte por las jubilaciones. Si o si vamos a ser Venezuela, si o si vamos a ser populismo, así que empecemos ahora y terminemos con esta agónica espera, desafió Dady en declaraciones a Los Ángeles de la mañana. El mensaje surgió a raíz de Susana Jiménez, su viaje a Uruguay y su miedo de que Argentina se transforme en el país bolivariano. Por supuesto, Brancatelle se pronunció. Y Plager también. Las declaraciones de Breva, en vez de ser interpretadas como una respuesta al polémico viaje de Susana Jiménez, se interpretaron como un duro mensaje para Alberto Fernández. Y se mezcló todo, lo que generó el roce entre Diego y Débora. En el equipo de Brancatelle, también se anotó Ernestina País. En el de Plager, por otra parte, Ceferino Reato. La disputa comenzó porque Dady, además, sugirió algún tipo de control en la prensa. Plager, por su parte, se opuso a la opinión del panelista kirchnerista y le contestó. Yo te voy a hablar como periodista, no como militante. El periodismo profesional es una cosa y el periodismo mercenario es otra, si vos querés hablar de ese a mí no me interesa. Dady nos está llevando a una discusión sobre la libertad de expresión, que es lo más importante y valioso que tiene la Argentina. Afortunadamente, completó Plager en respuesta al planteo polémico de Diego, que en el último tiempo también mantuvo un duro enfrentamiento, que casi termina a las piñas, con Ceferino Reato. La postura de Plager no le gustó al periodista y salió con los tapones de punta. Basta de decir eso, yo también hablo como periodista. No estás arriba de un pedestal, baja un poco las plumas, le reclamó. ¿Quién sos? Bájate un poco del escalón donde estás. Bájate un poco del escalón donde estás. Bájate un poco del escalón donde estás. Gracias por ver el video.